12 presuntos terroristas islámicos fueron capturados en Londres como responsables de un plan contra Gran Bretaña. Carolina María. María Cristina, la operación tuvo que adelantarse porque un investigador de Scotland Yard dejó conocer sin proponérselo la identidad del jefe de la célula de Al Qaeda. Según el primer ministro británico Gordon Brown, 10 de los 12 sospechosos detenidos hoy en Londres por terrorismo tienen nacionalidad pakistaní y entraron al país con visa estudiantil. Según los informes policiales, los hombres arrestados en un café internet en Manchester y en la biblioteca de la Universidad de Liverpool tienen vínculos con la organización terrorista Al Qaeda. El golpe a los supuestos terroristas se dio después de que la prensa publicara una foto de Bob Quick, jefe de la unidad antiterrorista de Scotland Yard, con un documento confidencial en el que se especificaban los móviles de la operación, los agentes que estarían a cargo y los lugares específicos donde se encontraban los sospechosos. Por eso se adelantó el operativo, pero las autoridades británicas aseguran que varios de los miembros de ese grupo pudieron huir después de ser alertados por las noticias. El agente, uno de los más antiguos en la unidad antiterrorismo, presentó su renuncia hoy después de la presión del gobierno por su error.